Baila este ritmo que la dura es la brasura, negro yo me muevo porque se escande la cura Porque bailando yo soy una donde quiera, por esta gracia con que muevo la cadera Baila como Juan de la Cubana El mismo que se siente a brazos como un cubo de mazana Baila como Juan de la Cubana Un palco patilante yo paso para atrás pero con ganas Baila como Juan de la Cubana Para seguir el ritmo que tienes que mover igual que yo Baila como Juan de la Cubana Viendo como yo bailo te quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juan de la Cubana Baila como Juan de la Cubana De aquí para allá, de allá para acá Baila como Juan de la Cubana Y de aquí para adelante y de aquí para atrás Baila como Juan de la Cubana Un poco para allá, un poco para atrás Baila como Juan de la Cubana Baila como Juan de la Cubana